La Vida 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Grupo musical, señor Iván. Y ahora está la gente de San Jacinto, la gente de San Jacinto. Eso, ahí está el trupito, el trupito más policioso, el trupito más policioso esta noche. Y nota esa cervecita, esa cervecita, que se encuentra esta botelita en el medio. Vamos a premiar la perejita más hermosa que va a ir esta noche. Y a la parejita que baila con la mujer más bellísima esta madre noche.